Me coja Me he encantado ¡Aquí se la deja! ¡Oye! ¡Pare, guarde la puta adentro, joder! Ponla, mirala De puta madre, abriga para volverla a meter ahora Ahí estoy yo, ¿y qué? ¡Ay que graciosa, tía! ¡Mira la pobre tía! ¡Uff! ¡Puérate en colado! ¡Puérate en colado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Borracha! ¡Se va a emborrachar! ¡La sacleta! ¡Su sacleta está caída! ¡Ahora! ¡Mete la vaina! ¡Mete la vaina! ¡Mete la vaina! ¡Suelta Nela! ¡Se lo ha venido! ¡Pobrecilla! ¡Mete la vaina! ¡El calimocho! ¡Eeeeh! ¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido! ¡El calimocho! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy hiperactiva ya! ¡Es un vídeo! ¡Venga, ven, ven! ¡Nela, no, nola! ¡O Seo! ¡Hala, qué bruto colega! ¡Jaja! ¡Jo! ¡Solver, salte! ¡Quita, quita, quita! ¡Oye, oye! ¡Viene gilipollas! ¡Ay, mi mamá! ¡Oye!